Cuando transcurrían los días de la universidad, me encontré con un escritor que en su momento no tenía ni idea. Creo que recién había ganado el premio Nobel de Literatura o estaba por ganarlo en el año 80 y algo, 82. Era nada menos que Elías Canetti, este escritor inusual que había escrito una sola novela y fue el primer libro que yo conocí, además de un estudio acerca de la correspondencia de Franz Kafka con Felice, o a Felice Bauer, porque no se conservan las cartas de ella. El otro proceso de Kafka, en una alusión obviamente a la novela de Kafka, El proceso. Pero esa novela que yo leí, llevaba por título, o lleva por título, pero a mí me llamó mucho la atención. Auto de fe. Auto de fe llevaba implícitas unas resonancias de purga, de inquisición, de juzgamiento, de quema, de incendio, de todo eso. Entonces, yo leyendo el libro que tenía en esa época, que obvio no es este, estos son libros que con el tiempo han llegado a mí. Pero en esa época tenía una edición que creo que era del círculo de lectores y lo leí. La única novela de él era la historia del profesor Quien, con K, Quien, un especialista en literatura china, sinólogo, creo que es la denominación que reciben estos especialistas, que vivió encerrado y en función de una enorme, enorme y monstruosa biblioteca de su propiedad. Donde él se sentaba, digamos, en su escritorio y miraba todos los volúmenes y ya prácticamente no necesitaba ni siquiera bajarlos de los anaqueles ni de los estantes, sino que los miraba y con su imaginación, con su conocimiento, los bajaba, los traía y los consultaba y los leía. Él vivía, como no puede ser de otra manera para una persona que tenga ese tipo de vida y aficiones, absolutamente solo. Pero en algún momento, como le suele suceder a todo el mundo, para fortuna o para desgracia, conoció a la que había de ser su mujer y que lo acompañaría en su vida también. Era una relación extraña, era una relación inusual, pero ella lo comprendía y él sentía que de alguna manera ella lo quería, aunque él siempre fue una persona que tuvo una actitud de extrañeza frente a la vida. Lo cierto es que este libro termina de una manera que uno no imagina, y es que él, el profesor, quien no encuentra una manera diferente de darle un sentido a su vida, quizás pensando en esos miles y miles y miles de volúmenes conformados a su biblioteca y que habían sido su vida, no encuentra otra manera de darle sentido, coherencia y final lógico a su vida que inmolarse en el interior de su propia biblioteca y muere en el incendio de esos miles de libros. Quizás la única manera para un lector de esas características, como el profesor quien dice al final, cuando por fin las llamas lo alcanzaron, rompió a reír, tan fuerte como jamás se había reído en toda su vida.